Estamos en 2020 y seguimos utilizando las mismas impresoras de hace una década. La revolución ya no está en la tecnología en sí, sino en abaratar el coste de cada página impresa. Por una parte los tanques de tinta de algunos fabricantes suponen una opción bastante llamativa, mientras que HP sigue al pie del cañón con su familia Neverstop de impresoras láser, lo que supone también una alternativa bastante potente. Los fabricantes que dominan el mercado se suelen beneficiar del conocido modelo FreeBite, que en Estados Unidos se conoce comúnmente como el de la maquinilla de afeitar y los recambios. Es decir, el fabricante te vende una maquinilla de afeitar muy barata, pero luego los recambios de esa maquinilla te cuestan casi más que la propia cuchilla. De esta forma se crea una especie de modelo de suscripción que va muy bien para el fabricante, pero no tan bien para el bolsillo del usuario. Las impresoras de tinta funcionan bajo el mismo concepto. La propia impresora te va a costar muy poco, pero el truco está en el uso prolongado. A medio plazo todo el mundo acaba necesitando unos recambios tanto de tinta negra como de color. Y esto provoca unos desembolsos importantes para el usuario. Y es que recordemos que la sangre de unicornio, perdón, la tinta de impresora es de los líquidos más caros del planeta. Eso hace que muy pronto esa impresora que nos parecía tan barata deje de serlo. Cada página impresa acaba costando una pequeña fortuna y la cosa se complica aún más si lo que imprimimos son fotos a buena calidad. Aun así, los usuarios y la propia industria se ha dado cuenta que una de las batallas y revoluciones del segmento de la impresión estaba ahí. HP lleva tiempo ofreciendo su servicio Instant Ink para proponer una tarifa plana de cartuchos dependiendo de nuestro consumo, replicando así el modelo de las tarifas de datos en móviles. La idea ha tenido cierta aceptación, pero poco a poco esta y otras empresas han ido proponiendo alternativas para escapar por fin de los cartuchos de tinta. Muchos fabricantes han planteado esta alternativa como tanques de tinta, que son básicamente una evolución de los cartuchos, y en lugar de sustituirlos lo que haces es rellenarlos. Estos sistemas hacen uso de depósitos de tinta en el interior de las impresoras que los usuarios pueden volver a llenar con botellas de tinta. Con ellas es posible ir ajustando las necesidades de cada cartucho de tinta en lugar de tener que comprar y reemplazar varios cartuchos de tinta de una vez. La ventaja fundamental es el coste de estas botellas de tinta. La desventaja es que puede llegar a secarse si su uso no es continuado. En este segmento, el pionero fue Epson con su familia de impresoras Ecotank, que iniciaron su andadura en 2015 y se convirtieron en referencia de este mercado rápidamente. Pero después Canon haría un movimiento similar, pero no idéntico, con sus Megatank, y Brother también lanzará a su familia Invesment. En los dos primeros casos la idea es la misma, los cartuchos de HP y Epson no se reemplazan, se rellenan. Epson proporciona botellas para completar el proceso, pero el caso de HP es distinto. Su tecnología NeverStop se combina con la tecnología de impresión láser y ofrece un singular cilindro con un sistema de llenado realmente peculiar. En el caso de Brother la idea es una mezcla extraña, la empresa nos vende cartuchos que a su vez rellenan los depósitos internos de su familia de impresoras Invesment. Seguimos teniendo que recargar los cartuchos, pero su gran capacidad hace que esas recargas sean mucho menos frecuentes. Estas propuestas son sin duda muy llamativas, pero sacarles todo el provecho depende muchísimo del uso que le demos a la impresora. Según un estudio realizado por Consumer Reports en 2016, revelaba que los hábitos de impresión de los usuarios en Estados Unidos era imprimir unas 23 páginas de texto, 9 de gráficos y 9 de fotos al mes. Tras evaluar el comportamiento de una impresora con tecnología Ecotank de Epson, llegaron a la conclusión de que con ese ritmo de uso los usuarios tardarían 5 años en comenzar a amortizar la impresora. Eso significa que si nosotros imprimimos solo de manera ocasional, quizá una impresora de tinta nos venga perfecta para evitar ese gran coste inicial que son las otras alternativas. Los usuarios pueden recurrir también además al segmento de los cartuchos compatibles, como pueden ser cartuchos de terceros o reciclables, siempre y cuando la marca no ponga ningún impedimento, que suele ser el caso, para ahorrar en el elevado precio de los cartuchos oficiales. A todos estos modelos se le unen evidentemente las impresoras láser, que desde hace años han planteado la alternativa clara para empresas de todo tipo de tamaños que imprimen con mucha más frecuencia documentos en color o en blanco y negro. Estas impresoras hacen uso también de un componente intercambiable, el tóner, que ofrece prestaciones diferentes a los cartuchos de tinta. La idea es aquí reducir el coste por impresión y ofrecer velocidades altas de producción de documentos. Tanto en un caso como en otro, la idea es exactamente la misma. Los tóneres de las impresoras lásers nos ofrecen una autonomía excelente si lo que necesitamos es una alta capacidad de impresión sin comprometer el coste. Sería fantástico tener lo mejor de ambos mundos y es precisamente lo que estamos comenzando a ver en los principales fabricantes. Para muchos usuarios la elección es clara. Si imprimes de vez en cuando y alguna foto, pues una impresora de tinta te va a hacer el apaño perfectamente. Si lo que necesitas es una alta producción de impresión, pues una impresora láser en blanco y negro o color va a estar perfecta. ¿Cuál sería vuestra elección, sataqueros? ¿Una impresora de tinta de toda la vida o una láser? Como siempre, dejádnoslo en los comentarios. Y nosotros nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!